Con la finalidad de incrementar el número de mujeres en la participación respecto de la tecnología, surge en el año 2014 Django Girls a nivel mundial y este año se implementa en la ciudad de Río Cuarto. Estamos ya con dos estudiantes de la ingeniería en telecomunicaciones de nuestra universidad, se trata de Viviana y Héctor que nos están acompañando. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Qué es Django Girls? Bueno, Django Girls es una organización sin fin de lucro que lo que persigue es la inclusión de más mujeres en el mundo de la tecnología. La forma que tiene de incluir más mujeres en ese mundo es la organización en distintas ciudades de todo el mundo de jornadas en donde las chicas aprenden programación, con alguna herramienta que le permite llevar a cabo una página web dinámica. Es un curso intensivo. ¿Tienen conocimiento ustedes de cuál es el porcentaje de participación aproximado de la mujer en la tecnología? ¿Es escasa? ¿Es elevada? Nosotros podemos hablar desde lo que vemos todos los días en nuestra carrera en la que el número de mujeres es insignificante. Sigue siendo así a pesar de la implementación de esto ya hace tres años, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se sostiene, digamos, ese porcentaje. Sí, al menos en nuestra facultad, en nuestra carrera, ver a una mujer es algo más bien raro. Si bien hay participación, pero no es la mayoría para nada. Y no es representativo de las mujeres. No llegamos a representar. Claro. ¿Cómo y cuándo se llevó a cabo Django Girls aquí en Río Cuarto? Se llevó el 14 de octubre pasado el evento en sí, la jornada en sí. Y un día previo hicimos una pequeña, un intelatón que se dice, que es donde las chicas que iban a participar el día siguiente venían a instalar un par de herramientas. Pero en el sí fue el 14, el 14 fue, ¿no? Sí, sábado 14. El viernes 13 hicimos esta jornada de instalación de software en la que las chicas vinieron con sus compus y asistidas por tutores instalaron todo lo que necesitaron el sábado. Como para ganar tiempo el otro día. El sábado la jornada fue intensiva. Estuvimos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Tuvimos 36 chicas ahí principiantes, totalmente principiantes en el rubro, cada minuto trabajando para lograr su sitio web dinámico. ¿Fue espontánea la participación de las chicas? ¿O hubo que hacer alguna convocatoria previa de algún grupo específico? No, hubo convocatoria por redes sociales. Y nosotros teníamos miedo de que no llegáramos a un buen número de chicas. Habíamos pensado en 30 como un supernúmero. Y ya era un desafío re grande. O sea que 36 superó las expectativas. En realidad las inscriptas fueron 65. Pero como nos desbordaba, tuvimos que filtrar. El número de tutores y el espacio físico nos dejó recibir como máximo a 36 chicas. Sí, si bien el espacio físico fue impecable, tampoco era para tanta gente. ¿Dónde era el espacio físico? La jornada previa fue en... En el laboratorio Manuel Sadowski del departamento de computación. Ahí hicimos la instalación de software, el viernes. ¿De la universidad? Sí. Todo en el campus, digamos. Todo en el campus. Y el sábado, la jornada que duró todo el día del sábado, la hicimos en dos laboratorios informáticos de la Facultad de Ciencias Económicas. Claro. ¿Y qué se espera lograr entonces en lo sucesivo? ¿Cuál es la intención que tienen ustedes? Sabemos que hay un objetivo general mayor. Pero tiene que haber quizás objetivos previos, intermedios, a partir de este lanzamiento en octubre. El siguiente paso es armar una comunidad, o sea, seguir conectadas con las chicas que participaron. Ya estamos pensando en la segunda edición, porque claramente hay una demanda de este tipo de espacios. O sea, que tenemos que seguir generando estos espacios. Uno de los objetivos más fuertes que debemos cumplir es sumar más mujeres a la organización, porque de 13 organizadores... No, solo el área de tutorías, porque siendo Django Beard es como un poco un sabor raro que todos los tutores, casi todos seamos hombres, salvo... Claro, claro. Está bueno esto que decís, porque en realidad hay una necesidad de que la mujer se exprese, ¿no? En estos espacios y diga qué pretende. ¿Por qué sí, por qué no incorporarse a estos espacios en donde generalmente son muy masculinos, no? Nosotros, más allá de que en este caso el problema, el que detectamos fue de género, que hay muy pocas mujeres, nuestro foco es la diversidad. O sea, creo que todo campo de trabajo, todo grupo humano debe ser diverso. Y en este caso la tecnología y más específicamente la programación, no hay diversidad. Claro, se pierde mucho trabajando solamente con hombres. Hay una perspectiva que está faltando, que es la perspectiva femenina. ¿Han podido ahondar de por qué ocurre esto? Lo que nosotros vemos, de nuevo, en el día a día de nuestra carrera y de este rubro, es que las ciencias duras y las ingenierías, de primera, son tildadas como difíciles. Lo primero que uno escucha es, no vas a poder porque es difícil. Y todavía, inclusive en el momento en el que estamos, sigue siendo visto como carreras de hombres. Y nuestra demostración chiquitita estuvo en que hubo 65 mujeres jóvenes de entre 12 y 45 años interesadas en aprender a programar. Y hubo, durante todo un sábado, 36 chicas programando 10 horas. Lo que significa que hay una serie de preconceptos o prejuicios en torno a esto, quizás. Una asociación que no sé por qué se hace, de carreras duras, difíciles para hombres y otras cosas que no tienen ningún sentido. Pero esa asociación se da, existe y hay que ver la forma de revertirla. Y la forma en la que pensamos nosotros, por lo menos aportar nuestro garguito de arena en esta causa, es generar estos espacios de inclusión. Porque, de nuevo, la demanda está. Había muchas chicas que estaban interesadas, muchas chicas que estuvieron todo un sábado ahí. Y también pudimos juntar un grupo de jóvenes que generamos este espacio de forma de voluntariado, sin rédito económico alguno. Nuestro rédito fue ver a las chicas ahí aprendiendo. Es importante destacar esto, que es una organización sin fines de lucro. Como vos lo decías, no hay rédito económico. ¿Hay una red a nivel mundial o son iniciativas aisladas con un mismo nombre? No, el origen fue en 2014 en Europa, cuando dos chicas polacas organizaron el primer Diango Girls. Eligieron Diango, que es un framework, o sea, una herramienta informática que permite crear sitios web, porque es de código abierto. O sea, uno puede ver cómo está hecho. Está escrito en Python, que también es de código abierto. Que es un lenguaje fácil de aprender. Y aparte, en nuestra carrera vemos mucho Python, entonces para nosotros fue natural. Ellas fueron las primeras que organizaron este evento de chicas que no están en la programación. Vengan y acérquense y vean lo lindo que es. Eso es una fundación de alcance global a la que nosotros le pedimos permiso para organizar. Nos proveyeron un permiso con una serie de reglas. Una serie de pautas que tenés que seguir. Y mucha ayuda teníamos. Mucha documentación. O sea, vos nos partís de cero. Tenés que... Teníamos una chica de Estados Unidos que constantemente descoordinaba. Una organización tan seria que tienen las remeras con la insignia. Están participando. Han venido 50 y 50, varón y mujer, a participar y a proponer para cerrar. Díganos, ¿qué tienen que hacer las personas que están interesadas en tomar parte de la propuesta? Bueno, tenemos un sitio web oficial con el dominio de la Fundación Diango Girls, que es diangogirls.org barra rio cuarto. También tenemos una cuenta oficial de mail, que es riocuarto arroba diangogirls.org o nos pueden encontrar en todas las redes sociales como diangogirlsriocuarto. Estamos en este momento viendo la información esta que estás dando en pantalla. Buenísimo. Y antes de irnos, queremos agradecer a las instituciones y personas que lo hicieron posible. Recibimos el apoyo económico de GitHub y de Python, que son fundaciones también de alcance global, que suelen apoyar económicamente a las primeras ediciones de Diango Girls de cada ciudad. Además, una empresa local, que es MKE, una consultora de telecomunicaciones, también aportó económicamente. Así como un ingeniero de la Facultad de Ingeniería, un docente, José Hernández, también ayudó económicamente. Y esto nos permitió probarle material didáctico a las chicas. Alimentos. Desayuno, almuerzo y merienda a todos los que participaron. Y también contamos con el apoyo académico de todas las facultades. Los comprometemos para que en lo sucesivo se acerquen otra vez y nos cuenten en qué instancia están a futuro. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego.